Siento que aquí late Chávez, como estamos hablando, y que aquí late la comuna, y que aquí late todos los movimientos sociales de Latinoamérica y el mundo. Y que aquí está el germen de la revolución, y no lo van a matar así nada más. No jodas, podrán poner pollo a 10.000, iremos a comer gusanos, larvas, lo que sea, en lo alternativo, pero para atrás no vamos. Por aquí más, una bachada, siempre hemos comida, ese es el futuro, y que viva Cali, que viva Maduro. Por aquí más, Maduro, siempre hemos comida, ese es el futuro, y que viva Maduro. Por aquí más, una bachada, por aquí más, una bachada. Gracias por ver el video.